¡Resistiré! Por la vida, yo mi vida te daré Será un sueño para mí si vuelves conmigo Y tus manos, con mis manos, acariciar En mi mundo, todo el mundo, eres tú Nunca nadie quise tanto como a ti Cada día, cada instante, dulcemente te diré Como antes, más que antes, te amaré Como antes, más que antes, te amaré Por la vida, yo mi vida te daré Cada día, cada instante, dulcemente te diré Como antes, más que antes Como antes, más que antes Todos conmigo, por favor Susi, vos no podés, pero dale Intentalo Te amaré Que Dios 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 Gracias por ver el video